Este domingo Venezuela se enfrenta a un proceso electoral clave, las elecciones parlamentarias que podrían marcar el futuro inmediato de ese país y cuyos resultados tendrían resonancia en el continente. Para hablar de este proceso electoral, hoy entrevisté a los analistas internacionales Daniel Sobato y Benigno Alarcón, quienes forman parte de una misión de estudio que se encuentra en Venezuela para conocer el desarrollo del proceso. Veamos lo que nos dijeron. Conectividad provista por IBW. Bueno, Daniel Benigno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa para conocer un poco la situación, el ambiente electoral en Venezuela previo a las elecciones del domingo. Y justo con eso me gustaría comenzar. Ustedes están ahí, están haciendo un tipo de observación que no es una observación electoral propiamente dicha, pero están viendo cómo se está desarrollando el ambiente en ese país. ¿Cuáles son la visión que tienen del proceso hasta el momento? Daniel. Déjame, Carlos, primero precisar el contenido de nuestro trabajo y después yo le pediría a Benigno que hiciera mención a la pregunta que tú haces. Esta es una misión de estudio, no es una misión de observación internacional, es una misión de estudio que está integrada por expertos que provienen tanto del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela como de IDEA Internacional, que es este organismo internacional intergubernamental formado por 28 países. Ambas instituciones tenemos mucha experiencia en el tema de los estudios en materia de integridad electoral y decidimos unir esfuerzos frente a la ausencia de misiones de observación de carácter internacional intergubernamental. Acá no va a estar la OEA, no va a estar la Unión Europea, no va a estar Naciones Unidas, con el objeto de analizar qué ha venido ocurriendo en la etapa pre-campaña y durante toda la campaña, hoy está cerrando la campaña electoral aquí en Caracas, con el objeto de determinar bajo qué condiciones los venezolanos y las venezolanas van a ir a votar el próximo 6 de diciembre. Bueno, complementando la respuesta de Daniel, primero, bueno, muchas gracias por la oportunidad de acompañarte en este esfuerzo y por cubrir la situación que estamos viviendo en Venezuela de cara a las elecciones que vamos a celebrar este domingo. Básicamente, ¿qué tenemos? En primer lugar, es bueno resaltar que estamos en un proceso electoral que tiene características muy especiales. O sea, en primer lugar, no es una elección más a la Asamblea Nacional, es una elección que se lleva a cabo después de... es la primera elección que tenemos después de la elección presidencial del 2013 y básicamente los cambios que ha habido en el balance político entre gobierno y oposición hacen de esta elección una elección un tanto distinta, ¿no? y la aspiración básicamente de la mayoría de los venezolanos en esta elección es que sirva de alguna manera para recomponer, por decirlo así, una Asamblea que debe ser un reflejo más fiel de cuáles son los balances políticos actuales. Creemos que eso es muy importante porque eso de alguna manera permite, al estar representada en la Asamblea de las diferentes fuerzas políticas, permitiría abrir un espacio de negociación, un espacio de diálogo que de alguna manera contribuiría a buscar soluciones a los problemas del país y a crear un clima de mayor entendimiento entre los diferentes factores que están activos en la política nacional. Y yo creo que eso es lo que hace esta elección una elección tan especial. Ustedes en la misión de estudio habían hecho unas recomendaciones, un decálogo de recomendaciones al gobierno, al sistema electoral, al tribunal electoral, de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre. En el informe que han presentado tres días antes de la elección dicen que este decálogo no se cumplió. ¿Cuáles eran las principales recomendaciones que hacían y qué consecuencias podría tener el incumplimiento de estas recomendaciones en las elecciones del domingo? Carlos, nosotros hicimos dos informes. Uno que presentamos el 16 de noviembre, tres días después de que había arrancado la campaña electoral. La campaña electoral en Venezuela es una campaña muy corta. Arrancó el 13 de noviembre y termina hoy el 3 de diciembre. Al inicio de esa campaña electoral, el 16 de noviembre, nosotros presentamos un primer diagnóstico. En ese primer diagnóstico nosotros identificamos, bajo la perspectiva de la integridad electoral, cuáles eran las 10 debilidades más importantes que el sistema electoral y el proceso electoral venezolano presentaba. Y fuimos determinando en ese sentido qué ocurría con la falta de independencia e imparcialidad del órgano electoral, qué ocurría con un registro electoral que había sido auditado por última vez en el año 2005, cuáles eran las características del sistema electoral, cuya nota de particularidad es su alto grado de desproporcionalidad, qué pasaba con el uso abusivo del voto asistido, qué pasaba con la confusión que se podía generar en el tarjetón electoral porque donde estaba ubicado la MUT, que es el principal partido de oposición, había otro partido con un nombre similar que podía inducir a una confusión, qué efecto iba a tener la vigencia del estado de excepción en 29 municipios, en cuatro estados fronterizos con Colombia y así sucesivamente. Y luego de haber hecho ese diagnóstico donde identificamos las principales 10 debilidades, determinamos, bueno, de estas debilidades, cuáles pueden ser corregidas de aquí, decíamos, del 16 de noviembre al 6 de diciembre, de manera tal de que las recomendaciones que nosotros hagamos puedan tener un efecto positivo para mejorar las condiciones de integridad, de transparencia y de equidad del proceso electoral. Identificamos un decálogo, 10 recomendaciones que le formulamos al Consejo Nacional Electoral, nueve de ellas y una décima al Ejecutivo Nacional, sugiriéndole que suspendiera o levantara el estado de excepción porque consideramos, similar a lo que había dicho el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que la vigencia del estado de excepción disminuía la vigencia plena y efectiva de los derechos civiles y políticos. Entonces, el trabajo nuestro no era únicamente hacer un diagnóstico y identificar las debilidades, sino también formular recomendaciones bajo el mantra, bajo el lema de que si había voluntad, había tiempo y que el Consejo Electoral si las implementaba, iba a mejorar considerablemente la credibilidad del proceso electoral. ¿Qué ha ocurrido? Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral ha ignorado estas recomendaciones y hoy, al cierre de la campaña, hemos hecho un segundo informe de seguimiento, donde le volvemos a reiterar una serie de recomendaciones, entre ellas, fortalecer la importancia del secreto del voto, que consideramos que es uno de los elementos más importantes, y la mayor debilidad que tiene el proceso electoral en Venezuela, que es la falta de equidad en la competencia electoral. El claro ventajismo del oficialismo, que genera un efecto de cancha inclinada, que siempre termina beneficiando al oficialismo. Así que hoy insistimos de nuevo, Carlos, con la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral, de aquí al 6 de diciembre, incluso al mismo 6 de diciembre, implemente esta serie de recomendaciones. Benigno, durante la observación que ustedes han venido haciendo y las recomendaciones que han hecho, una de las preocupaciones que han mencionado es el tema de la violencia, que ha caracterizado al proceso electoral. Vimos hace unos días el asesinato de un político opositor durante un mítin, el de Luis Manuel Díaz. ¿Cómo afecta esto al electorado? Es decir, ¿genera intimidación en el electorado a la hora de participar en el proceso electoral del domingo? A ver, primero, creo que vale la pena una aclaratoria. Nosotros no tenemos elementos para determinar si la violencia que hemos visto, como el asesinato de este activista político durante un mítin, está relacionado con la campaña electoral o está relacionado con otras cosas y sencillamente se produjo en ese momento y en ese lugar desafortunadamente. Pero la realidad del asunto es que lo que ha acompañado a las noticias que tienen que ver con el desarrollo de la campaña electoral ha sido el tema de la violencia y eso lo vemos con muchísima preocupación. Porque además lo que sí es innegable es que ha habido una, digamos, un verbo tremendamente beligerante incluso de parte del presidente de la República, donde en ocasiones se ha hablado de ganar las elecciones como sea, eso puede tener implicaciones o interpretaciones que generan temor en la población. Se ha hablado de que en caso de que el partido de gobierno pierda, la gente saldrá a la calle y cosas de esta naturaleza. Entonces creo que las expresiones que se han venido utilizando a lo largo de la campaña contribuye un poco a generar un clima de tranquilidad. No creemos, por las mediciones que hemos tenido, de que esto vaya a afectar la participación. Sí nos genera preocupación de que vayan a existir eventos de violencia puntual, localizada en algunos centros de votación, a lo mejor estimulados justamente por este verbo beligerante y eso sí podría terminar afectando durante la jornada electoral la participación que vayamos a tener en determinados lugares. Pero, y esa es la razón básicamente por la cual hicimos el llamado en el día de hoy, cuando presentamos este informe de seguimiento, a, por un lado, tratar de cambiar el lenguaje que se está utilizando, tratar justamente desde lo que son las autoridades públicas y en especial la presidencia de la república, de hacer un llamado de signo distinto, un llamado a la tranquilidad, a la paz y al entendimiento entre todos los venezolanos, justamente para que la violencia que ha sido un signo básicamente constante durante la campaña, no se convierta también en el elemento característico de la jornada electoral. Benito, me gustaría que nos ayudaras a entender cómo es el sistema de elección en Venezuela, es decir, tengo entendido que se trata de elecciones por listas y circuitos electorales. Sí, eso es correcto. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una cantidad de diputados que son escogidos por lista y otros por sistema uninominal. Según la constitución, nuestro sistema debe ser de representación proporcional, pero en realidad lo que tenemos es un sistema donde básicamente quien tiene la mayoría termina llevándose todo y con grandes desproporciones en relación al valor que tiene un voto dependiendo de cada circunscripción. Entonces tú tienes casos, por ejemplo, y además aquí ha funcionado un poco la ingeniería electoral. Tú tienes, por ejemplo, estados como el estado Zulia, uno de los estados más importantes del país, con una de las ciudades más grandes que tiene Venezuela, que es Maracaibo, donde allí para escoger un diputado tú necesitas aproximadamente unos 350, 400 mil votos. Pero cuando te vas a un estado con mucha menos población, como es el caso de Delta Macuro, tú tienes que para escoger un diputado allí, tú apenas estás necesitando alrededor de unos 70 mil votos. Entonces las diferencias en la cantidad de votos que necesitas entre un lado y el otro son tremendamente importantes. Entonces, ¿qué te estás encontrando? Y es uno de los problemas de cómo está diseñado nuestro sistema de representación. Estás teniendo que en las principales ciudades del país que están al norte de Venezuela, pegadas a la costa, tú tienes allí concentrado aproximadamente el 60-65% de la población. Y resulta que entre esos estados que representan fácilmente un 65% de la población, apenas estás escogiendo alrededor de, si mal no recuerdo, un 41-42% de los diputados. Mientras que cuando te vas a los otros estados donde normalmente el voto es mayoritariamente favorable al gobierno, por lo menos lo ha sido en los últimos años, tú encuentras que con una proporción de electores que representan alrededor del 40%, un poco menos del 40% de la población del país, allí se está escogiendo más del 60% de los diputados. Entonces justamente son estas tres proporciones las que de alguna manera generan una ventaja que habría que de alguna manera revisar en futuros procesos electorales para tratar justamente de que una elección como la que tenemos el día domingo termine haciendo que sus resultados sean un espejo de los balances políticos que verdaderamente tenemos en el país. Daniel, me gustaría conocer tu análisis político a partir de dos posibles escenarios. Uno, según algunas encuestas como la que hace la empresa Data Analysis, hay una ventaja o podría haber una ventaja de la oposición en los resultados del domingo. Lo que abre dos escenarios. Uno, si la oposición gana, ¿qué cambio o qué implicaría esto en la política venezolana? Y si el gobierno del presidente Maduro estaría dispuesto a aceptar ese triunfo opositor? Carlos, mira, en primer lugar, lo que hay que tomar en cuenta es, por un lado, el alto grado de desproporcionalidad que tiene el sistema electoral, como bien explicaba Benigno, y por el otro lado, es que esto no es una elección nacional. No es una elección que se disputa en un distrito único, donde si vos tenés más votos en términos de población, vas a tener consecuentemente más números de diputados, de un total de 167 diputados que integran la Asamblea Legislativa que es de carácter unicameral. Vos la elección aquí la tenés que desagregar en 87 circunscripciones, que cuando la desagregás, incluso a nivel más fino aún, llega a 114 circunscripciones. Entonces, va a depender mucho, no tanto o únicamente de la cantidad de voto total que saque la oposición y la que saque el gobierno, sino cuando vos desagregás en cada uno de los circuitos, precisamente por la explicación que te daba Benigno. Podría llegar a ocurrir de que vos puedas tener más votos, un sector puede tener más votos que otros, particularmente la oposición, más votos que el gobierno y así todo el gobierno se podría llevar o igual cantidad de diputados o unos poquitos más. Ese es un elemento muy importante tener en cuenta. Lo que se está hablando hoy es que con la diferencia que hoy existe, pareciera ser que el escenario más probable sería de que si esto se mantiene, la oposición podría tener una mayoría en la Asamblea, en el Poder Legislativo, en el Parlamento, pero una mayoría simple, no una mayoría calificada, ni de tres quintos ni de dos tercios. A lo largo de 90, 93, 94, 95. Salvo que hubiera obviamente un tsunami de votos y que obviamente la oposición pudiera llegar a los tres quintos o a los dos tercios. Ahora, los escenarios a futuro, lamentablemente no tengo una bola de cristal para poderlos participar, pero sí podemos señalar de que no va a estar fácil y por eso creemos de que hubiera sido muy importante haber generado un proceso electoral que hubiera permitido producir las condiciones necesarias para la aceptabilidad de los resultados. ¿Por qué? Porque si la oposición pierde frente a todo este contexto, va a ser muy difícil que la oposición reconozca ese resultado. Por el otro lado, si el gobierno pierde, va a depender de cuánto pierde. Vamos a suponer que pierde por muy poco. Entonces ahí va a haber una pelea, no a nivel nacional, sino circuncripción por circuncripción para tratar de reducirle el triunfo a la oposición. Si la oposición le gana por una mayoría muy clara de tres quintos, de dos tercios, creo que en el primer momento el gobierno va a tener una dificultad de aceptar esos resultados y ahí va a depender mucho la presión que pueda venir por sobre todas las cosas de las Fuerzas Armadas diciendo, señores, ustedes han perdido una elección, hay que aceptar los resultados, como pasó en el caso de Chávez cuando había perdido el referéndum en el año 2007. Son todos escenarios muy complejos y además hay que tomar en cuenta que esta elección es tan solo un paso en un proceso largo que viene. Maduro recién va a terminar su mandato constitucionalmente en el 2019, pero a partir de abril del año que viene, en el 2016, si la oposición hace una buena elección ahora, podría salir a juntar las firmas, 20% de los electores, para poder llamar un referéndum revocatorio. Venezuela tiene la posibilidad que si tú juntas las firmas necesarias, puedes convocar un referéndum revocatorio y si ganas ese referéndum revocatorio le pones fin de manera anticipada al presidente. Así que hay que ver esta elección como una elección que puede ayudar a generar una válvula de presión que descomprima el sistema político venezolano o, al contrario, ser algo que lo potencialice aún más y que lo polarice aún más. Benito, ¿hay garantías desde el punto de vista técnico para garantizar que los votos sean contados de forma transparente? Porque hay algunas voces desde la oposición que temen, por ejemplo, un fraude electoral. Algunos incluso hablan de la posibilidad de gigantescos fraudes electorales en Venezuela. Mira, el sistema automatizado que se maneja en Venezuela es totalmente auditable. Yo veo poca o casi ninguna posibilidad de que el problema a la hora de un resultado pueda estar en una diferencia en el conteo de votos que, de alguna manera, registra las máquinas y el voto real que ha sido depositado en las urnas electorales o en las máquinas y después con su comprobante en la urna. O sea, nunca va a haber y nunca ha habido grandes, no ha habido distorsiones significativas, a lo mejor una o dos en un centro de elección, pero nunca ha habido distorsiones significativas entre el resultado que la máquina da y el número de papeletas que son introducidas en la caja. Entonces, no creo que el problema esté allí. Los grandes cuestionamientos, ¿dónde han estado? En la forma en que esos votos llegan a la máquina y son luego depositadas las papeletas en la caja. Entonces, allí muchas personas han venido hablando de la sustitución de votantes. En muchos casos tenemos un registro electoral que, como bien decía Daniel al principio de esta conversación, no ha sido auditado desde el año 2005. Hay grandes dudas en cuanto a la veracidad de ese registro electoral y hay también grandes dudas en la forma en que algunos lugares donde la oposición tiene problemas para poder llevar testigos, porque no hay que olvidar que tenemos alrededor de unos 40.000 centros de votación y tener alrededor de unas 100.000 personas que hagan vigilancia de cada uno de esos centros y de esas mesas de votación no es una tarea fácil. Entonces, siempre las dudas que sean, los problemas a los que se les teme es a la forma en que esos votos llegan a la máquina y en qué lugares puede haber o en qué momentos puede haber sustitución. Sin embargo, hablando responsablemente, yo no creo que estemos hablando en ese caso de cifras demasiado gruesas que puedan terminar distorsionando el resultado electoral, al menos que termine teniendo resultados electorales con porcentajes muy pequeños. Yo creo que hay otras cosas que deben despertar mayor preocupación y una de ellas, como bien decía Daniel hace un momento, es todo lo que tiene que ver con un ventajismo que hemos visto agravarse en la medida que han pasado los años, sobre todo desde la muerte del presidente Chávez para acá, donde el gobierno definitivamente ha perdido dos de sus grandes ventajas competitivas en una elección. En primer lugar, lo que es la existencia de un líder carismático, como lo era Chávez, y en segundo lugar, la reducción en los recursos provenientes de la renta petrolera, que de alguna manera quitan, digámoslo así, ciertas ventajas competitivas al gobierno. En la medida que eso ha pasado, hemos visto una mayor distorsión en las condiciones de la competencia electoral. Y te debo decir que después de muchos años siguiendo el proceso electoral, creo que este proceso electoral es el que ha sufrido de mayores debilidades en relación a lo que es la equidad en la competencia entre los candidatos. La forma en que se ha desarrollado toda la campaña a través de los medios, el uso de recursos públicos en la campaña, la utilización de actos de gobierno para hacer campaña por candidatos del partido de gobierno, ha llegado a unos extremos que no habíamos visto nunca. Carlos, una precisión para lo que decía Benigno. El tema no está en la máquina. Nosotros hemos dicho en nuestro informe que el sistema de votos automatizado, el escrutinio automatizado que tiene Venezuela es su principal ventaja. De ahí que insistimos mucho en nuestras recomendaciones en fortalecer y capacitar muy bien a los miembros de mesa, asegurar que los miembros de mesa estén presentes, asegurar que los miembros de mesa sean la verdadera autoridad de la mesa y del centro de votación y además asegurar que los partidos políticos puedan enviar sus testigos, sus fiscales y que estos permanezcan hasta el cierre y cuando se haga el escrutinio. Porque el tema no está en la máquina, está en todo lo que rodea al proceso electoral, además del tema del ventajismo. Ok, muchísimas gracias Benigno Lacón, Daniel Sobato, por su participación aquí en el programa y por darnos este escenario de lo que son las elecciones en Venezuela. Hay mucho éxito con el trabajo que van a desarrollar el domingo, perdón. Muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir contigo con tu bienes. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias.